muy buenos días mis amados gracias por acompañarme en otro amaneciendo gracias por su fidelidad cada mañana por siempre estar ahí dispuesto detrás de pantalla para que cada palabra que ministramos aquí pueda administrar su vida y no sólo la suya sino que la de otros cuando usted comparte este vídeo pero hoy quiero poder estar hablando sobre algo importante un tema que le he puesto por nombre no lo hagas así es no lo hagas cuántas veces hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos cuántas veces hacemos cosas de las cuales una vez que las hicimos empieza la culpa a señalarnos y nos preguntamos una y otra vez por qué porque lo dije porque lo hice si sabía que estaba mal yo quiero llevarle a la luz de la palabra al libro de lucas capítulo 12 versículo 2 donde la biblia dice porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas nuestro amado señor jesús cuando estaba hablando sobre la levadura de los fariseos una de las cosas que advierte es que cuando tú no quieres que algo se sepa sencillamente no lo hagas por eso el señor estaba diciendo nada hay encubierto que no haya de descubrirse no existe el secreto el único lugar secreto es en la presencia de dios ahí es donde nosotros estamos seguros a sola con dios pero fuera de ese lugar secreto todo lo demás hermano es un lugar público todo lo demás aunque usted hable a sola dice la biblia que aunque hables en aposentos en lugares cerrados con tus personas se oirá en las azoteas se proclamará los aires por eso quiero enseñarte hoy algo no lo hagas estás cansado de que la gente diga lo que tú digas no hablen más estás cansado de que la gente se entere y luego vienes intentas decir es que hay chisme es que hay murmuración es que es que la gente es así no no es que tú lo dijiste a veces el problema no está en lo que la gente dice sino en cómo nosotros actuamos para que la gente diga ahí es donde aparece el chisme como yo erradico el chisme cuando empiezo a controlarme a mí mismo y no lo hago no digo lo que quiero decir me domino y no lo hago no comento lo que quiero comentar me domino y no lo hago aún dentro de mi casa aún en lugares secretos aún con mi familia hay cosas que yo no puedo decir tienes alguna situación en tu iglesia ve a tu aposento métete en tu lugar secreto clama a dios ponla delante de dios y pídele a dios que cambie tu manera de ver las cosas la perspectiva de una situación pero no lo hagas no lo digas porque todo sale a la luz recuerdo que en una ocasión una hermana llega a la iglesia y me dice pastora es que estoy brava estoy triste porque lo que hablé con usted en la oficina se enteró la iglesia y yo gracias al señor un equipo sólido de trabajo nos habíamos enterado de muchas cosas porque ese es el el esa es la ventaja de trabajar en equipo con gente que es fiel y yo le dije mira sabes que hablaste con fulano con mengano con perecejo le dijiste a ciclano le dijiste a fula y empezó a abrir los ojos le dije si no lo hablaste solo conmigo en la oficina el pueblo lo sabe porque tú lo dijiste porque yo no le fui a hablar a nadie pero los demás con los que hablaste todos vinieron a hablar con nosotros por tal de ayudarte entonces hay veces que nosotros decimos es que la iglesia todo es chisme pero es que usted es el primero en hablar el primero en escuchar el primero en comentar y el primero en querer saberlo todo quieres que no pase nada no lo hagas no quieres que la gente diga que tú dijiste no lo digas no quieres que la gente opine mal de ti no lo hagas sé tú mira hace unos días hablábamos sobre ser cortafuegos aquí voy de nuevo fuegos extraños se cortan con nuestra actitud con la actitud correcta no lo hagas no quieres que lo que haces lo que dices lo que piensas los que escribes no salga la luz no lo hagas sólo cuando no lo hacemos llegamos al punto hermano de que nadie se entere mire qué hermoso como la gente no sabe las cosas cuando yo no la hago no cuando las hago bien ni la hago en secreto porque la biblia está diciendo todo lo que haga se va a saber todo lo que diga se va a saber aunque sepas hacer las cosas siempre se porque es un principio de reino dios va a sacar a la luz todo lo que va a perjudicar a la iglesia entonces quiere que le diga algo deje de señalar actitudes en otros que usted mismo permite que sucedan no le diga chismoso a la gente cuando usted es el primero que habla no le diga a la gente que es mala cuando usted es el primero que opina quiere cortar ese fuego extraño no lo hagas no lo hagas no lo hagas mi ministración en esta mañana en este amaneciendo no lo hagas no converses no cuentes si alguien se acercó a hablarte algo en confianza llega a tu cobertura y reporta lo que está pasando para que se encargue de la necesidad de otro pero no lo hables con más nadie no lo hagas no cruces el límite de la prudencia lastimando a tu hermano no lo hagas no lo hagas no lo hagas mire que hermoso no lo hagas tan sencillo como eso no lo hagas y nadie lo sabrá no lo digas y nadie lo escuchará y si tienes ganas de ministrarte con alguien está el señor y están tus pastores ve al lugar correcto de la manera correcta y entonces ocurrirán los resultados correctos gracias por acompañarme en este amaneciendo recuerde que usted y yo tenemos una cita cada lunes martes miércoles jueves y viernes a las 7 de la mañana y este vídeo no te vayas sin antes reaccionar comentar y compartir con otro dios te bendiga muchísimo